Quiero que me des un chance Quiero que me des un chance Ya no aguanto más, lo tengo que decir Ya no puedo vivir, viéndote existir Mi rap dormido se ceba y vuelve a la carrera Esta mierda va dedicada a Chao Cabrera Salgo a la pista, aposta papu por vos Me la van con que venga quien, los dos bros Aunque al otro ni lo juro, no hay drama con ambos Dominando al nene que miente a todos, pero ni huevos quiere Tu broma salió mal, tu vida salió mal Somos más falsos que monedas de 500 pesos Acércate si quieres, juguemos a cachetado besos Vos vas y preso, tarde o temprano Sabes que rezo, aunque parezca en vano Agárramela con la mano Deja de flashear, es gordo enano No para de hacer cagada, lipo a piratelano No soy tu fan, tu hater mucho menos Somos el latido, todo para tu veneno Cagándote palos con mis rimas Porque no me voy a gastar mis manos No voy a ensuciar si se que vas a escapar Porque un video falso me vas a dedicar Como a Tomás Oranges, no lo ves Tenés la cabeza en el ojete, como coete Come caca, vende caca El youtuber que te atraca Que te roba la dignidad con solo ver su canal Estás muy mal, no sabes ni que inventar No sos real, no para de afanar Recuerdo nuestro percance Pedías plata para darme un chance Challenge La obra que fracasó antes de empezar La puñalada no te la diste solo a vos También Antolo quisiste clavar Pero esto se va a acabar Si a Google no le importa Nosotros vamos a actuar Te llegó el tercer strike, estás out Chega Juanito para ponerte en time out Te va a doler pero en Uruguay vas a poder volver Tengo una casa en Punta Gorda Nueva Palmira Y una enana gorda que ahora me admira ¿Qué pasó papá? Juanito C Yo te emite más Nada más Excremento social Excremento social Excremento social Excremento social Excremento social Quiero que me des un chance Excremento social Excremento social Excremento social Excremento social Excremento social Quiero que me des un chance ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Chao cabrera Ahora sí Poniéndolo en su lugar Che Como en la vaina Juanito 6 Virando la posta Che Ahora lo sabes Una vez más en el micrófono Yeah Ha 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 Gracias.